La justicia guatemalteca sentenció por hasta 58 años de prisión a 5 de los militares retirados que encontraron culpables de la desaparición de Marco Antonio Molina Teysen y las torturas a las que sometieron a su hermana, hechos perpetrados en el año 1981 y que por tratarse de delitos de lesa humanidad no prescribieron. El tribunal determinó que los uniformados, haciendo uso de sus cargos, diseñaron un plan contra insurgentes y ejecutaron un operativo para capturar y torturar a Enma Molina Teysen. Enma era estudiante y llevaba escondida propaganda política, situación que motivó su captura. A quien sometieron a tratos crueles y violaciones sexuales por 9 días, hasta que la mujer logró escaparse. Pero la pesadilla siguió. Diez días después, tres militares vestidos de civiles llegaron a la casa de Enma a buscarla con la intención de recapturarla. Como no la encontraron, en su lugar se llevaron a su hermano de 14 años, Marco Antonio Molina Teysen. Tampoco olvidaré cómo los efectivos del ejército me lo arrancaron de los brazos y lo desaparecieron aquel mediodía del 6 de octubre de 1981. Me tortura no haber podido hacer nada por protegerlo en ese momento, ni rescatarlo después. ¿Quién aún está desaparecido? Hechos ante los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2004 al Estado de Guatemala y ordenó investigar el caso y establecer responsabilidades. Entre los exmilitares está el propio exjefe del Estado Mayor del Ejército para principios de los años 80, el exjefe de Inteligencia Militar y otros tres exaltos cargos militares. Las crónicas policiales de la época reportaban que en la zona militares se habían enfrentado a grupos guerrilleros, aunque las investigaciones posteriormente determinaron que los operativos se ejecutaron para involucrar en delitos a la población civil y luego justificar ataques contra personas que estaban fuera del conflicto. Grupos pro derechos humanos en Guatemala impulsaron la investigación del caso y no descansaron hasta ver los resultados del juicio. Hemos transformado el dolor en fortaleza para demandar la verdad de lo que le hicieron, para que nos digan dónde está y exigir que nos entreguen sus restos para sepultarlos dignamente. Solo así tal vez logremos consolarnos aunque sea un poco de nuestro dolor y angustia. Le dé paso a la justicia y a la verdad que merece mi niño, aunque sea 35 años después. 35 años después. 35 años después.